Muy bien, continuamos acá con el sonido de la furia Nos estamos pisando, creo que es la primera vez que nos pisamos Sí, te vi con ganas pero no... Por arriba de la mesa Sí, sí, por arriba de la mesa en este caso Si no fue por debajo, si no me daría impresión Y por lo menos invitame un café, Mati No me hagas esto Valorame, valorame Bueno, seguimos acá en el sonido de la furia Como les decía Por radioester.com.ar Pueden comunicarse con nosotros en nuestro Facebook En nuestro Twitter El Twitter es arroba furia y sonido Para que lo tengan en claro Que va a seguir funcionando Y en nuestro Facebook es el sonido y la furia Justamente, ya habrán visto nuestro flyer Con una fotito de Borges Ahí un poco chistosa Para que puedan Avisarse Y avisarse de que estamos acá en el aire Haciendo este especial Y en este especial de Borges Que vamos a hacer, Mati Nos trajiste como siempre Una biografía La biografía de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo ¿Vos sabés que nunca supe toda la biografía de él? ¿Vos la sabés toda? No ¿La leíste alguna vez? Dijiste, voy a leer la biografía No, no, no leí ninguna biografía del viejo Bueno, vamos a tener nuestra primera experiencia Nació en Buenos Aires El 24 de agosto de 1899 Descendía de una familia De célebres patriotas Que contribuyeron a la independencia De nuestro país No sé si tenían ese dato Algo de eso sabía Porque él siempre habla de su linaje Un antepasado suyo Fue el coronel Isidro Suárez Que había guiado a las tropas En la victoria de la batalla de Junín Y su abuelo, Francisco Borges Por su parte Fue coronel también por aquellos años Ah, mirá, mirá Su padre era Jorge Borges Haslam Jorge Borges Haslam Fue el primero en romper con la tradición bélica de la familia Y fue profesor de psicología e inglés Opa Casado con la delicada Leonora Cebedo Suárez Abandonó la casa de sus abuelos Donde había nacido Jorge Luis Y se mudaron al barrio de Palermo A la calle Serrano 2135 Bien, detalle De última, si alguien está por ahí Se acerca y nos dice ¿Qué hay ahora ahí? ¿Qué hay ahí? Debe haber un supermercado chino Sí, hay un chino Está la casa, ¿no? Creo que hay una placa Estigue estando Y hay una placa, ¿no? Sí, sí, me parece que sí Sí, debe estar Y sí, porque esas cosas Por lo menos las guardan Por suerte, digamos, ¿no? Porque viste que siempre No, es verdad lo que dice Paula, ¿cierto? La calle se llama Borges De la continuación de Serrano Ah, es verdad Tenés razón Claro, mirá qué tontera la nuestra Ahí en Plaza Serrano Sí, es justo hasta la calle de Borges Qué ignorancia Bueno, como decíamos En esa casa de Palermo Donde creció el pequeño genio Jorge Luis Encontrando en su hermana Nora Su primera compañera Y fiel toca de juegos En aquella casa Borges aprendió a leer en inglés Con su abuela Fanny Haslam Y como se refleja en tantos versos Los recuerdos de aquella dorada infancia Lo acompañaron durante toda su vida Con apenas seis años Supo de su vocación De ser escritor Y la culpa de todo esto La tuvo un pasaje del Quijote Que había leído por pura casualidad A los seis años Bien, no se sabe cuál No, no sabemos cuál Tiene muchos pasajes el Quijote Es un poco extenso Y la primera o la segunda parte Claro, ¿no? Claro Con solo diez años publicó sus primeros textos Y si bien no fue una composición propia A esa edad, diez años Había ya traducido al castellano El príncipe feliz de Oscar Wilde Ya había traducido al castellano Ok Bueno, mira Mira vos Un pequeño superdotado Sí, sí Un poquito adelantado El comienzo de la primera guerra mundial Encontró a la familia Borges En el centro de Europa El padre de Jorge Luis Era en aquella época Un ex profesor de psicología inglés Ciego Se estaba quedando Y ya económicamente andaban muy mal Y tuvieron que ir justamente a Europa Y estuvo obligado a renunciar a su trabajo Buscando justamente poder curar la ceguera que iba creciendo Progresiva, claro Se tuvo que ir a ver a un médico allá Recorrieron París, Milán, Venecia Y se quedaron durante toda la guerra en Ginebra Que era neutral Por eso tanto amor que le tenía a Suiza Sí, sí, sí Bueno, hay un chiste muy clásico Que dice que Luca Prodan Decía que envidiaba a Borges Porque está enterrado en Ginebra Sí Muy bueno Él también Está bien Está bien Borges era entonces un adolescente Que no hacía otra cosa más que leer En Europa devoró las obras de escritores franceses Desde los clásicos como Voltero, Víctor Hugo Hasta los simbolistas Y que descubría maravillado el expresionismo alemán Por lo que decidió aprender ese idioma Para apreciar en su absoluta plenitud A el Fausto de Goethe De quien ha mencionado muchas veces Y bueno, ya en el año 18 Con el fin de la guerra Volvió a leer lengua española Y lo hace zambulléndose en el mundo de José Hernández De Leopoldo Lugones Evaristo Carriego Y al año siguiente La familia pasó a residir en España Primero en Barcelona Y luego en Mallorca Donde escribió sus primeros versos Nunca publicados En los que exaltaba la revolución soviética Todos fuimos zurdos Sería la conclusión Mirá vos Todos hemos sido zurdos hasta alguna vez No lo quiso publicar jamás tampoco Bueno, pero digamos Lo más parecido Igual era muy contemporáneo Era muy contemporáneo Pensemos que era el año 17 Claro Era toda España, Borges Están fascinados con el ultraísmo Sí Es un Borges mucho más barroco Sí, totalmente Sí, era muy barroco Después va a renegar O va a empezar a limpiar Muchas de esas características Como cuando regresa a Buenos Aires Pero hace ese paso Como hace Esta es la frase de Pilia Que dice que todos los escritores Cuando comienzan son barrocos Claro Sí, sí Porque ese es el proceso Algunos se quedan ahí Sí, hay que salir también un poco Y otros hacen otra cosa Además, creo que el mismo Borges dice eso Sí, sí De hecho el primer libro Inquisiciones que después vamos a hablar Es muy barroco Inquisiciones El primero Claro, claro, claro En el estilo En la forma Lo que querés decir Ya un libro de ensayo Claro Se da a conocer Un libro de ensayos breves Encima, ¿no? Muy poderoso Prensiosísimo, ¿no? Sí, sí Para también dimensionar Que era un lector Claro El tipo de intervención Que hace Borges Yo leo así Claro Es fuertísimo Presentarte al mundo así En Madrid se hizo de una gran amistad Con el notable políglota y traductor español Rafael Cancinos Asens A quien extrañamente A pesar de la enorme distancia de estilos Que tienen entre uno y el otro Proclamó en varias oportunidades como su maestro Conoció también a Ortega y Gasset A Ramón Gómez de la Serna Entre tantos otros Y al momento de regresar a su patria Lo hizo convertido en todo un escritor De regreso en Buenos Aires En el año 21 Fundó con otros jóvenes La revista Prismas Y más tarde La revista Proa Tras un segundo viaje a Europa En su vuelta Entregó a la imprenta Su primer libro de versos Fervor de Buenos Aires Y era el año 1923 Seguirían entonces Numerosas publicaciones Una era de ensayos La que estábamos mencionando Inquisiciones Y la otra fue El tamaño de mi esperanza Y también publicó El idioma de los argentinos Un libro que siempre se negó a reeditar Igual lo tenemos aquí arriba de la mesa Por cierto O sea, esperaron a que se muera Y se lo reeditaron No es hermoso Leo, no es hermosa La cantidad de libros Que tenemos acá Quiero ver ese que nombraron A ver Ese no lo habías visto Tenemos una cantidad de libros De Borges Que no los vamos a utilizar Los trajimos de puro agrandado Sí, sí, sí De panfarrones De panfarrones Durante los años 30 Su fama creció en Argentina Y por su actividad intelectual Se vinculó con las hermanas Ocampo Victoria y Silvina Antes estábamos Escuchando a Calamaro No son Victoria y Soledad No, no, claro Sino que estas son Victoria y Silvina Que le presentaron a su vez Adolfo Bioy Casares Ah, mirá vos Así que de ahí venía El amigo Bioy Como lo llamaba él El amigo Bioy Borges por entonces Se zambullía en la crítica literaria Traducía con excelencia A Virginia Woolf A Melville Y a William Faulkner Y publicaba antologías Con sus amigos Se hacían frecuentes Sus visitas A otros de sus maestros Como Macedonio Fernández Y colaboraba con Victoria Ocampo En la fundación De la emblemática Revista Sur En el año 31 Una revista fundamental De la época Donde filaron escritores Como Oliveiro Girondo Ernesto Sábato El mismo García Lorca Llegó a publicar ahí Y Octavio Paz Entre otros O sea, con ese equipo Si no haces algo bueno Dale, ponete las pilas Claro ¿De qué me estás hablando? Y sigue, ¿no? Como para arrancar tranquilos ¿A quién tenés? Sí, sí, sí Para el primer número Lo que pasa es que en esa época Claro, no eran lo grosos Que para nosotros son ahora Claro, sí, sí Pero, digamos Como base estaba muy bien Era un pibe Sábato Era un pibe Sábato En ese entonces Claro Un pobre científico Un pequeño científico En 1938 Muere el padre Jorge Borges Haslem Y comenzó a trabajar Como bibliotecario En las afueras De Buenos Aires Durante las navidades De ese mismo año Había sufrido Un grave accidente Provocado por La progresiva falta De visión Que casi le cuesta La vida No sé si estabas Saltando En el año 38 Mirá si se moría Borges ahí Lo que nos perdíamos Claro, claro ¿Qué hubiera sido De la historia de la literatura? ¿Quién hubiera ocupado su lugar? Onetti Onetti No, bueno Leopoldo Pero Onetti No hubiera sido sin Borges Claro, sí, sí Imposible de imaginar ¿Cómo es? Mallea, ¿no? Era el otro que estaba escribiendo En la misma época de Borges Mallea es verdad Sí, estaba Macedonio Sí, pero Macedonio Ya estaba muy grande ahí Macedonio estaba grande Sí, estaba próximo a morir Mallea, de hecho, era En la década del 40 Y en la década del 50 Mallea es el canon Y Borges es un escritor menor todavía Sí Claro, sí, sí Hasta la década del 60 Donde es la consagración De los textos De la década del 40 Claro La cantidad de premios Nobel Que no hubiéramos recibido Por ejemplo Ah, no, pero no le dieron El premio Al agudizarse su ceguera Borges tuvo que resignarse A dictar sus cuentos Y desde entonces Iba a requerir De la generosidad de su madre Y de sus amigos Para poder escribir En 1942 Borges y Boy Se fusionaron Para dar vida A Bustos Domecq Hicieron la pose De la fusión Lo venís Fusión Y aparece Bustos Domecq Y entregaron A la imprenta Unos cuentos policiales Que tituló Seis problemas Para Don Isidro Parodi Sin embargo Su creación narrativa No obtuvo Por entonces El éxito deseado E incluso fracasó Al presentarse Al premio Nobel De literatura Con sus cuentos recogidos En el volumen El jardín de los senderos Que se bifurcan En el año 41 De senderos De senderos Disculpame la precisión Y esos mismos cuentos Que iban a ser fundamentales Cuando se incorporaron A uno de los más célebres libros Ficciones En el año 44 Obra con la que Se inició Su madurez literaria Tal cual En el año 45 Todo el año siguiente De su puesto de bibliotecario Y esto Traje cómico Lo nombró Inspector de aves Y conejos En los mercados Algo irónico Y despótico También En honor Era un poeta ciego Que tuvo que renunciar Obviamente Porque no podía cumplir Esa función ¿Qué iba a hacer con eso? Así que Desde entonces Pasó a ganarse la vida Como conferencista Recorrió así Toda la Argentina Dice que era muy cómico Porque a veces Bajaba en azul Viajaba en tren Iba con todo su libro Bajaba en azul Y por ahí había Dos personas Que iban a las conferencias Cuanto más al interior iba Y claro No era ni siquiera conocido Borges por entonces Claro Además Lo loco No es como Como uno cree Dice Oh bueno Borges Y hay una cosa Que contaba Piglia Justamente Que decía que Él por conferencia Ganaba menos Que Art Sí Es verdad Por sus aguas fuertes Claro Corroborando los datos Dice que No sé 250 pesos Ganaba Borges Por conferencia Y Art Que era el pobre Digamos Ganaba el doble Que él Sí Una locura La locura La vida Que tuvo Porque digamos Si me vienen a hablar De que no Bueno Pero siempre un acomodado ¿De dónde Acomodado? Sí, sí En el año 50 la sociedad argentina De escritores Lo nombró Subpresidente Lo cual También tiene un simbolismo Muy grande Porque esta sociedad Era manifiestamente Antiperonista En pleno De los años 50 Y lo nombran Subpresidente Entonces Era también un poco Como querer Una revancha Si se quiere Por lo sucedido Anteriormente En aquellos años Y como protesta Iba a publicar Su libro más difundido Y original En el año 49 Aparecía El Aleph El Aleph Que no es lo mismo Que Aleph No, no No es lo mismo tampoco Que Borges No, claro No, nada que ver No Tras semejante libro Llegaron los reconocimientos Doctor Honoris Causa Por la Universidad de Cuyo Premio Nacional de la Literatura Premio Internacional De la Literatura Formentor Que compartió Con Samuel Beckett En ese año Claro Que él no sabía Quien era Beckett ¿En serio? Él dijo ¿Quién es Beckett? No Los chistes Los chistes que hay De Borges Son pericios El humor de Borges Tendría que ser ¿No? Un gran tema Sí, sí En los diarios de B.O.I. Está Que hablan De Borges Obviamente Sí, sí Bueno, vas a ver Pero se hace Eso además fue en el 82 Ya fue Era grande Borges ¿No? Eso Yo lo tengo No, como que fue Después de la Aleph El premio Ah, en la Aleph El 50 Sí, sí En el año 67 Se casó Con una antigua amiga De su juventud Elsa Astete Millán Boda De todos modos Menos tardía Y sorprendente Que la que iba a formalizar Poco años Antes de su muerte Ya octogenario Con María Kodama Su secretaria Y compañera Kodama era Una mujer joven Por entonces De origen japonesa La que Nombró Como su nueva Heredera universal Pero la relación Con Elsa No fue solo breve Sino desdichada Y en 1970 Se separaron Para que Borges Volviera de nuevo Quedar bajo La abnegada Protección de su madre En los años 70 Más movilizados En Sudamérica Borges No renunció A la escritura Salieron a la luz Informe de Brody En 1970 El libro de Arena En el 75 Y múltiples colaboraciones Con otros escritores Sus manifestaciones Políticas Más su estilo Tan particular Fueron un estorbo Para su consagración Como premio Nobel Nominación Que lo mantuvo Expectante Hasta los últimos Años de su vida Moría el 14 de junio De 1986 No sin antes Enseñarnos No solo a escribir Sino también a leer Recorriendo un mundo Lleno de espejos Y laberintos Donde cada palabra Tiene una justificación Cada oración Resume un trabajo De rigurosa minuciosidad Y cada párrafo Engloba una idea Que a todos Hasta hoy Nos resulta Imposible de superar Fantástico Sí Totalmente de acuerdo En la última parte Por sobre todo En esa perfección Que ha tenido Vos lees una oración Del tipo Y ya te das cuenta Que está en otra dimensión Ahora vamos a Vamos a ir Por suerte Vamos a ir escuchando Algunos Algunos fragmentitos Sí De Pequeñas anécdotas De él Pequeños audios de él Que vamos a ir escuchando Pero antes Vamos a escuchar un tema Sí Como para cerrar este bloque Y antes Y vamos a continuar Ahora sí Leonardo Te vamos a dar la palabra En el próximo bloque Sí Donde vas a contar Tu experiencia Del tercer tipo Sí Desagradablemente sentimental Soy un hombre Estoy muy sensible Ahora cuando escribo Trato de Bueno De tener cierto pudor ¿No? Como escribo Por medio de símbolos Y nunca me confieso Directamente La gente supone Que corresponde A una Es que Frialdad Pero no es así Es lo contrario Es una forma Del pudor Y de la emoción Desde luego La tarea La tarea del arte Es esa Es transformar Digamos Lo que nos ocurre Continuamente Transformar todo eso En símbolos Transformarlo en música Transformarlo en algo Que puede perdurar En la memoria De los hombres Es nuestro deber Tenemos que cumplir con él Si no Desdichados En el caso Del escritor En el caso De todo artista Tiene el deber Él Gozoso Deber muchas veces De transmutar Todo eso En símbolos Esos símbolos Pueden ser Me imagino Pueden ser colores Pueden ser formas Pueden ser sonidos En el caso Del poeta Son sonidos Y también son palabras Y Fábulas Relatos Poesías Quiero decir Que la tarea Del poeta Es continua Porque no se trata De trabajar De tal hora A tal hora Uno continuamente Uno está recibiendo Algo Del mundo externo Y todo eso Tiene que ser transmutado Y ser eventualmente Transmutado Seguimos acá En el sonido Y la furia Acabamos de escuchar Un audio Maravilloso Maravilloso Del maestro Del profesor De Borges Hablando de la tarea Del poeta Antes que nada Quería aclarar Borges Ningún texto de él Supera las 10 hojas Esa precisión Es imposible Quizás Después lo vamos a discutir hoy El mejor Y no escribió Nunca más de 10 hojas No necesitó Más de 10 hojas Tampoco Para demostrarlo Lo cual es una locura Porque él admiraba A tipos que escribían Bodoques enormes Pro Joyce Cervantes Mimo Si si Tal cual Pero bueno Para hablar un poquito De Borges Y las experiencias personales Que uno tiene con él O con su literatura Y su vida Y sus anécdotas Y sus cosas Porque creo que Borges Es una cosa así completa No es solamente Sus libros Empezás con sus cuentos Te gustaron Y cagaste Porque no podés parar No podés parar Y aparte Que no son muchos Entonces uno los relee Los relee Sumo constante De Borges Y lo tenemos aquí Justamente Que lo teníamos ahí Hablando un poco Con nosotros Ya desde temprano A Leo Sabatera Bienvenido otra vez Bueno muchas gracias Otra vez Otra vez A ver Para empezar a hablar De Borges Es un autor Que leí De chico Debo haber empezado A leer a Borges A los 16 17 años O quizás antes No me acuerdo muy bien 17 años O antes Me acuerdo Tengo la escena Bastante gráfica Del momento En el que tuve El Aleph Por primera vez En la mano Mira Que fue en la casa De un tío Que tenía una biblioteca Familiar Digamos Son bibliotecas familiares Digamos De los sectores medios De la sociedad Donde hay Todo tipo de libros Y me dio El Aleph Y me acuerdo Que yo vivía En provincia Vivo todavía en provincia Pero tenía como Si te dijera Una hora y media De viaje Hasta mi casa Y era chico Y me fui leyendo El Inmortal Empieza con El Inmortal Si no me equivoco Consulto ahora El Aleph Lo tenemos acá Hemos venido con todo Me encanta esto El Inmortal Exacto El Inmortal Y me acuerdo Que me llevó Ese cuento Todo el viaje Leerlo Mirá Una hora y media Si, si Pero no solo Por Yo estaba acostumbrado A otro tipo De lecturas O no era todavía Hay una cuestión De complejidad Pero no solo De complejidad Había una cuestión De regodeo De volver a leer De volver a la página Atrás Ya había como algo Fue creo El primer autor Que me hizo leer De otra manera Mirá Cambiar Que me parece Que es una de las cosas Más interesantes Que puede pasar Con la literatura Que puede pasarte Con un libro Cuando transforma De alguna manera No solo Tu forma de ver Tu experiencia Toda una serie De cuestiones Que tiene que ver Más con la teoría literaria Que ya sabemos La mayoría de nosotros Sino también Cuando hay algo De la transformación De la práctica De lectura Libros que te obligan A subrayarlos De otra manera Libros que te obligan A volver atrás Adelante A saltear A marcar A transcribir A mi Jorge A mi Jorge Me obligaba A transcribir Totalmente Y ese es el primer recuerdo Digamos Más que recuerdo Es la primera impresión Que tengo De lectura Aparte Cuando paladeas Las palabras Que estás leyendo Ves que Como que las saboreas Y decís Bueno ¿Qué hay acá? Sí Porque por ahí Lo que estás leyendo No es gran cosa No está diciendo En cuanto a significado Sino La forma en que Están dispuestas Las palabras Y las volvés A repetir Y decís Por Dios Qué bello Que es esto Y no sabés Explicar Qué es Hay muchas frases De Borges Que se fueron convirtiendo En pequeños lugares Comunes O Refranes De la literatura Que una es Si suena bien Está bien Es verdad Cuando hay mucho problema Con la sintaxis De que no Pero acá iría una coma Pero si suena bien Está bien Y yo creo que Esa es una de las grandes virtudes Que es muy difícil Hacer que suene bien Parece un chiste Pero eso suena bien Y me parece que Borges Es una de las máximas expresiones Donde forma y contenido Son indivisibles En la cual La forma en la cual Está dicho algo Es inseparable De qué es lo que Se está diciendo Y cómo una Afecta a la otra Quiero decir Hubo un libro Hace unos 10 o 15 años Que eran unas reescrituras De Borges Claro, bueno Ladroneando Esas cosas Era un problema Porque Eran las mismas historias Era la historia De la cautiva Era el inmortal Era el fin Eran esos cuentos Pero Escritos de otra manera No lo eran ¿No? Pues sabemos que Una misma cosa Dicha de dos formas distintas Son en literatura Dos cosas distintas Y me parece que En ese sentido Es la máxima expresión De eso ¿No? De Y del poder De cierto grado De síntesis ¿No? Algo que decía Matías Hace un rato Era Nunca escribió Ningún texto Que superar A las 10 páginas Está la idea De Piglia Que dice Para discutir ¿No? Me parece que es interesante La idea de Piglia Para discutir De que con ese estilo No se puede escribir Más de 10 páginas Ah, sí Es verdad Muy interesante Para discutir Entonces Hay algo también Muy poderoso Que se empieza A discutir Otras cosas Que tiene que ver Con cuál es el estilo O cuál es mejor dicho Voy a plantearlo mejor Cuál es la extensión De un estilo La extensión De un estilo Quiero decir Beckett hubiera sido Beckett si solo escribía 10 páginas O no Hubiera sido Cervantes Si el Quijote No hubiera tenido La cantidad de páginas Que tiene Y hubiera sido Moby Dick lo que es Si no hubiera tenido La extensión que tiene Claro ¿Qué quiero decir con esto? La extensión Es uno de los efectos Del estilo Sí Totalmente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Vos sabés que Igual Vamos a darle La bienvenida Que llegó Matías Bragañolo Acá también Para discutir De Borges Un aplauso Y vamos a pedirle Que fue la primera lectura De Borges ¿Qué opinas? ¿Cómo fue tu inicio? Antes de que se vaya Lo que él dice Es genial Porque El ejemplo muy claro Es Foster Wallace De Foster Wallace O sea Sería él Si no Hubiera escrito Novela De mi página De mi página Claro Y si no se hubiera Dedicado a detallarte O sea Una mota de polvo Arriba de un Tornillo O sea Vos sabés que En la misma anécdota Que cuenta Piglia Él dice A mí me pasa Decía él Leo novelas Y digo Qué buen cuento De 10 páginas Se hubiera hecho con esto A veces cuando Es una exageración De rellenar cosas Que era lo que decía Borges Que no quería caer Él decía Que él no escribía novelas Porque no quería caer En describir Un jarrón Arriba de una mesa Sí Por ahí también El estilo de uno También uno Lo forja O un escritor Lo forja En base a sus limitaciones Y a sus virtudes Básicamente Y a veces son limitaciones Y virtudes Que llevas toda tu vida Y que no vas a salir de ahí Entonces Y que a veces Sabés explotarlas Como Borges Es genial eso Claro Por síntesis Podés hacer algo Tan interesante Sí totalmente También se justifica Un poco O muchos justifican La falta del premio Nobel Por esto Porque él escribía cuentos Nada más Porque no tenía novelas grandes Sí cuentos Poesías Ensayos Claro Claro Pero digo Y si algo Si algo también caracteriza La obra borgiana Es que lo hizo todo Menos novela Sí digamos Bueno Pero es una cuestión de género Es decir Pero lo hizo todo O sea Todo está pensado Vos agarrás En la ley de fog Agarrás ficciones Y hay novelas ahí adentro Están los argumentos De grandes libros Si hay un procedimiento Por excelencia De Borges Es el hecho De hablar de un libro Que no está escrito Ah sí Pierre Menard Bueno No tantos Otros Ese procedimiento Alguien tranquilamente Puede decir Ahí está la novela Ahí está la novela Borges también escribió novelas Están ahí Son esas De las cuales él habla Claro Son las referidas de él Claro Está muy bien pensarlo así Está muy bien Clon como perfección también Claro Como ese lugar Que se supone Que era la realidad Y después empieza a ingresar En la ficción Empieza a ingresar En la realidad Y transforma todo Una locura Clon Claro Clon Eso es lo que estaba diciendo Claro es eso Clon como ingresa Y cambia todo A partir de un libro Que él refiere Claro Que él refiere ¿Cómo fue tu ingresa ¿Cómo fue tu ingresa a Borges? Matías Yo venía con Con una cierta A ver Perdón Te voy a interrumpir Porque en realidad La primera conversación Que tuve con vos Vos me dijiste Voy a hablar a favor de Borges Y con argumentos Con fundamentalismo Con fundamentalismo Claro A ver Por lo menos Mi caso fue así En la escuela primaria En la escuela secundaria Era Borges Lo aburrido Lo difícil de leer Lo que no se entiende Y me llegó una sorpresa Es más Lo leí porque me prestó Un libro a un amigo Y ya estaba grandecito Tenía 18 años 19 Y me partió la cabeza Y mi primera sorpresa La primera sorpresa Que me llevé fue Digo Esto es como Era una película de acción Para mí Porque realmente Es muy entretenido Leerlo a Borges Además de la excelencia Que encontrás En la forma en que está escrito Claro Y digo A ver Si que algo esté bien escrito Es aburrido Bueno Vamos a empezar a escribir Aburrido Dejémonos de joder Y a partir de ahí Empezé a comprarme Los libros yo Pero Lo primero que leí Fue algo prestado Y porque el hermano De ese amigo mío Leía mucho a Borges Y yo tenía un cierto respeto Por ese muchacho Entonces dije Bueno Vamos a ver Que lee este chico Qué lindo Cuando la lectura Viene por lugares paralelos En realidad Siempre dice Que las lecturas ¿A quién era Que decía Que a su hijo Quería hacerle leer Entonces le escondía Los libros Ah Sí Entonces le escondía Los libros Muy buena Yo vi el sexo De Henry Miller Porque la escuché A mi abuela Con decirle a mi vieja Que lo había agarrado Y de hecho Es una asquerosidad Lo primero que hice A ver qué decía Porque es una asquerosidad Obviamente Es que lo prohibido Siempre tiene su encanto Además porque En realidad Más allá de lo prohibido Tiene que ver Por lo que es Fuera de lo institucional Porque lo que tiene que Borges mismo Te decía esto De que interrumpí Mi educación Para ir a la escuela Exactamente No porque Tenga que ver Con esto De un plan En contra De la educación Institucional Pero si hay algo De eso De impuesto Que es lo que nos Da rechazo Y cuando lo empezamos A aprender Por el otro lado Por el lado de Che pero Está bueno Y esto no me dieron A mi Y mira yo El Quijote Lo agarré Como a los 25 años Porque un amigo Me dice Mira agarré El Quijote Y lo leí Y me di cuenta Que tiene la estructura Y la lógica De las series de televisión Muy buena Muy buena Y me encantó Por supuesto Pero le tenía idea Porque te lo hacían Leer en el secundario Y yo no lo agarré Nunca en el secundario Claro 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 El Quijote Un secundario Está buenísima Yo no me hicieron Leer nada De eso Me hicieron leer Mi planta naranja lima Me hicieron leer El de escármeta ¿Cómo se llama? A mí me hicieron leer Como agua para chocolate De Laura Esquivel Motherfuck Y no Pero me dieron Me dieron Borges Me dieron unos cuentos El de Babilonia Biblioteca de Babilonia Ponéle Me lo habían dado En el secundario El chúnel de sábato Yo en el secundario De Borges Leí ¿Cómo se llama? El laberinto De los dos No Ah, la casa de Asterión También me habían dado La casa de Asterión La casa de Asterión Porque veníamos hablando De mitología Bueno Y usaba Te das cuenta Yo también tuve que leer En el secundario El fin O Biografía de Téreo y Cero Cruz Pero siempre son Textos de Borges Satélites De otros O sea Lees La casa de Asterión Porque habla de Aria Claro Siempre para complementarlo Leíste el Martín Fierro Tuve que leer el Martín Fierro En el secundario Y entonces te llegaban para leer Y te parecen Apéndices Claro Sí, sí, sí No, no es esto No es la forma de leer No, porque aparte Es que pareciera como si buscaran Que te interese A partir de otra cosa ¿No? Que Borges te interese Porque Ah, porque mirá Está hablando de tal cosa Y te caga la lectura En realidad Después cuando agarré Las ruinas circulares Yo me quería morir No me podía creer Y a partir de las ruinas circulares Yo leía Alicia en el País de las Maravillas Por el epígrafe Que era falso O sea, que está mal citado encima ¿No? Y leí Through the Look in Glass ¿No? A partir de ahí Mirá como que era al revés Era que Borges me enseña lecturas Claro Totalmente Me lleva estas lecturas El otro día trabajé en un Yo doy clases En un sense De adultos De lengua y literatura Trabajamos Hombre de la esquina rosada O sea Lo leí yo Para acentuar Digamos El carácter oral Que tiene el texto Tan luego a mí me va a hablar No empieza como Es un narrador muy seguro Muy oral El texto está lleno de Faltas de ortografía Digamos El texto está escrito De forma fonética Para acentuar ¿No? Dice Venía de costado ¿No? Y todo ese tipo de cosas Y no están las L Sino están las Y Y etc Y leímos una página Con los pibes En una Un rato Y se estaban sorprendidos De la jerga Entonces de pronto Ya la entrada De Borges Tenía que haber controlado Con algo de la materialidad Del lenguaje Es un texto Que está contado en jerga En un montón de palabras Que a ellos les resultaban viejas Extemporáneas De una abuela No importa Pero era jerga Pero era jerga Entonces uno Uno de los chicos Muy rápidamente dijo Esto se podría contar hoy Como con la jerga nuestra Digamos ¿No? Sí, sí, sí Podría ser Y lees torito Y pasa lo mismo Digamos Uno va a leer literatura Porque quiere saber Qué pasaba en la década del 40 O uno lee literatura Para saber cómo eran los griegos Uno lee literatura Bueno, eso no es leer literatura Claro Eso es leer historia O leer temas O otra cosa Pero no es literatura eso Claro, claro Totalmente Sí, verdad Pasa mucho en ese tipo de errores Así que tuviste Tu entrada a la literatura Por amigos Matías Me decías De Borges De Borges Por lo menos De Borges por lo menos Bueno, vamos a alargarnos un ratito Ahora a una cancioncita Para no aburrir a la gente Y antes para la vuelta Ya hablamos de Borges como escritor Vamos a hablar de Borges como lector Después ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien Y mientras estamos esperando Que está llegando ya Otro invitado más Con el que vamos a discutir Y hablar Y contar experiencias Borges Alas Hablo y fracasado Es decir Creo un poco Ético Pero Dios Personal No Yo no puedo Mi madre era creyente Pero en casa era muy raro Mi abuela era Alcana Pero hija de pastores metodistas Sabía la Biblia de memoria Usted citaba un pasaje de cualquiera Y ella decía Sí Libro de Job Capítulo tal Versículo tal Y sería del arte O Cantar de los Cantares O Libro de los Reyes O lo que fuere Esa era su abuela materna Su abuela materna Sí En iglesia había De memoria la Biblia Sí Sí Bueno De modo que Mi abuela era Muy religiosa Mi otra abuela Creolla Era Católica Pero católica Un poco Su oficial Mi madre Realmente creyente Y mi padre Bueno Agnóstico Y el pensador Como yo me creía En ese ambiente Todos nos queríamos mucho Y no hubo ningún problema A pesar del catolicismo De una abuela Ahora mi madre Sí Realmente es católica Mi abuela No sé Es católica Al menos superficial De tantos argentinos El ser católico Puedo pertenecer A una familia Más o menos conocida Incluida en tal barrio Estar en ciertas tradiciones Conectate Arroba Radioéter Punto com Punto ar Radioéter La primera radio Con escuela propia La mejor forma de pensar El futuro Es apostar al presente Periodismo Locución Periodismo deportivo Radio Operación técnica Éter Escuela de comunicación Mucho más que un lugar Para estudiar Radio Periodismo digital Estudios para practicar Aulas equipadas Éter Punto com Punto ar Éter Decí lo que pensás Estudia lo que querés Radio No lo dudes Radioéter La primera radio Con escuela propia El sonido y la furia ¿Te fumaste uno Para escribir como bretón? No todo porrero Es buen escritor Y viceversa, ¿eh? Seguimos aquí En el sonido y la furia En pleno En pleno Especial Borges Y ya Qué cantidad de temas Qué cantidad de libros Esparcidos Sí, sí No sé cómo los vamos a llevar Después Sí, sí De la misma forma Que lo trajimos A nadie le interesa Robarte libros Porque salimos a la calle Y nadie va a venir Che, dame los libros No va a pasar eso No va a pasar Ojo Y hay unos libros Muy valiosos A veces cuando andás Con la mochila Llena de libros Decís Si me la roban ¿Qué hago? Y lo primero que grito Es Hay libros Tengo libros Claro, no Pará Tengo libros Yo te la llevé Te da miedo con el ebook Cuando andás con el ebook Porque Que no tiene conexión a internet Ni nada Porque si me lo roban Creyendo que es una tablet Le tengo que gritar Es para leer Nada más Ni tiene luz Claro No tiene ni linterna Al cual Pero que loco Mirá Y ahora que Queríamos hablar un poco También de las lecturas De Borges Cómo lo ven ustedes Qué aprendieron a leer A partir de Borges Pero también está esto De que ¿Qué hubiera sido Borges ahora? No, me pienso en el Alephi Y pienso en internet Sí El mundo reducido En ese pequeño espacio No, no lo parás más Ahora no lo parás más No lo parás más Claro Se la pasa tu tía Leando todo el día Saca dos libros por año Claro No, aparte La condensación del lenguaje En Twitter Es de estupidez Pero creo que igualmente Borges es un caso De Un mejor lector Incluso de escritor Porque la forma que tenía De leer Y vamos a hablar De Inquisiciones Y otras Inquisiciones Te das cuenta Que el tipo Tenía una visión Sobre la literatura Estaba muy por encima De cualquiera Sí, veía lo que uno no ve Es impresionante ¿Qué aprendiste Vos Leo De él como lector O más que nada? Aprender Me parece que no aprendí Nada A juzgar Por los resultados No, pero creo que A ver Me parece que Una de las grandes enseñanzas Una de los grandes aprendizajes Que deja La lectura de Borges Es el hecho De pararse Frente a la literatura Como lector ¿No? Quiero decir Es algo que ya Igual nosotros Lo podemos ver En muchos lugares Pero Pararse Frente a la literatura Como lector Quiere decir La posibilidad De leer el mundo ¿No? Digamos Me parece que Lo que trae Borges Por sobre todo Y que está En varios textos ¿No? La idea esa De Si puedo leer Las manchas del tigre Descubro el nombre de Dios Hay un montón Claro, claro Claro Bueno, eso Siempre está la idea Que es casi Por eso Barth Foucault Etcétera Flashearon Por decirlo De un modo Muy poco académico Con la obra borgena Porque encontraron Una especie De protosemiótica De protosemiología De una práctica De lectura del mundo De lectura de los signos del mundo Que ya está en Borges Que ya él la tenía antes Claro Entonces me parece Que la gran Digamos Para resumirlo El gran aprendizaje Es el hecho De pararse Frente al mundo Como un lector ¿No? Como un lector Leer los símbolos del mundo Leer la forma De interpretarlo Y él realmente Si vos vas viendo Toda la obra de él Por ejemplo Hay un tema En Borges Que no aparece A lo largo de sus textos O aparece muy de esos layos Que es el amor O el sexo El amor aparece bastante Claro Yo te diría que es el sexo Salvo que vos Para vos sean sinónimos Lo cual En este momento Te aplaudimos Es válido Es válido Es válido Muy bien Todavía quedan románticos Dice Se enamoró de mí Y lo que quiso decir Es que no había Pero bueno Lo que quería llegar Es que el amor De él Eran los libros Si Hay una experiencia De También Me parece Y esto A ver Vos Mati Como lo ves Esto de De que él Vive la vida Por los libros Claro Digamos Vive a través de No hace otra cosa Que leer De una persona Que te da cuenta No sé si está mal A ver No sé si está mal No es la vida Por ahí que uno quiere Para uno Pero Yo no sé si está mal Que tampoco es muy distinta Digamos A ver ¿Cuántas veces fuimos al Caribe? A ver Yo prefiero No jodamos ¿Cuántas veces fuimos al Caribe? Lo vemos por la tele Yo prefiero un tipo Que se pasa el día Encerrado leyendo libros Y no que se pasa el día Mirando un celular La pantalla de un celular Leyendo mensajes O whatsapp Es más interesante los libros Claro Y lo que pasa hoy ¿Cuánta gente se pasa el día Mirando un celular? Según qué libro Según qué libro También También Claro Florencia Bueno Bueno Pero vos fijate Que en realidad A lo que por ahí Me refiero un poco más Es esta idea De la experiencia diferida ¿No? El que hable De los reyes árabes ¿No? De los jeques árabes O que No sé De los emperadores De Japón Tal vez que Él jamás estuvo en eso ¿No? Y tenga esta La ganadurez De decirnos Un árabe Jamás va a nombrarte Un camello Claro Porque esa fue parte Del paisaje cotidiano Claro Porque es algo normal Para ellos ¿Sabes qué? En eso que Pero esta idea Del mundo Vivido Digamos En forma diferida También la vivimos nosotros Sí Estoy de acuerdo Con una cosa Y con otra No es que no esté de acuerdo Sino que agrego algo Si me parece Es la experiencia De cómo Se puede conocer El mundo Y se puede hablar Del mundo Todo Sin haber salido De Buenos Aires Durante 30, 40 años Digamos La obra borgiana Es la obra De la década del 40 Porque Borges Borges no sale De Buenos Aires O no sale De la Argentina En esa época Y se nutre De libros De acá Además Pero al mismo tiempo Ya tengo miedo Acaba de llegar Nuestro último invitado César Fuentes Rodríguez Un aplauso Por favor Vengo a hacer un viaje Borgesano Salí de casa En colectivo Me trasladé En la mitad Por taxi Y terminé Caminando 8, 7, 8 cuadras Para llegar Está complicada La calle La calle No está complicada Acá es un puto infierno Claro Y no el del Dante No me pasó nunca Que me tuviera que bajar De un colectivo Por una manifestación O sea Es la primera vez Que me paran Ah, porque está cortando Me cortaron Sobre independencia Me volvieron a cortar En 11 Me cortaron No, no Te cortaron menos 10 Todo A mil disculpas Por la tardanza No, por favor Acá tenés El ejemplar De La hinchada caballerosa Es un momento Desorganizado Pero Perdón Para poder interrumpir Así La mecánica De este grupo Que parecía Tan organizado Y bonito Porque Bueno Ahora vamos a comentar Sobre todo esto Veníamos hablando Del Borges Como lector Igual nos faltaría Saber Cómo ingresaba César Podemos César Vamos a hacerte La pregunta Que le cabió Vamos a decirlo así Le cabió Le cabió Le cabió A los otros invitados Acá Matías Bragañolo Y a Mucho gusto Nos presentamos en el aire Pero Claro Los demás los conozco Los tengo vistos Claro Cómo Cómo fue la primera experiencia De él Era Borges Qué fue Cual fue tu primer acercamiento A él Y qué tal Esa experiencia Mi primera experiencia Fue muy buena Porque fue la LEF Bien Claro Bueno Estábamos más o menos Claro O sea Yo me encontré Primero con el Borges Cuentista Claro Con lo cual Algunos de sus cuentos Eran verdaderamente Extraordinarios Y otros Una porquería Es así A ver Yo con Borges No tengo medias tintas Del mismo modo Que él no las tenía Tampoco Ajá Ajá Pero Digamos Mi Borges favorito Es el Borges Que va Desde lo cerebral A la épica Claro ¿Sí? O sea Un poco Acercate Acercate Sí, sí Compartimos el No Para completar la idea Porque llegaste Y me intimidaste un poco Y no quise hablar más Es más Así que Al que de mí te intimidó Es lo que no entiendo No Que me avisaron Que venía uno malo No Mentira Mentira Estoy cargando No Lo que quería decir es Es verdad Lo que decía Alexis El autor que se para Y que conoce el mundo A través de los libros Y que no tiene la experiencia Y que no salió del país Etcétera, etcétera Y habla de los aros Y demás Pero al mismo tiempo Todo eso está cruzado O minado O atravesado Por una serie de experiencias O anécdotas personales Siempre Entonces me parece Que la fuerza que tiene Es que no es solamente Un mundo artificial O un mundo que lo conoce A través de los libros Sino que siempre hay Una pequeña anécdota Un pequeño hecho Enterrado Propio Me parece que Esos son los lugares Donde mejor se ve Quizás es en el libro De prólogos De él Donde Hay una pequeña experiencia De lectura O de encuentro Con el autor O demás Que eso mismo Lo traslada Y es una práctica Muy habitual Pero es muy habitual En Borges En los cuentos En los poemas En los ensayos Que dota de otro sentido Ya Le da otro espesor A lo que está diciendo A lo que está explicando A lo que está tratando De esto A la construcción De la épica ¿No? Justamente Sí A ver Básicamente El Borges Que nos Nos engancha más Es el Borges Que empieza por algo Casi cotidiano Y termina en algo cósmico Claro Y para eso Tiene que hacer un derrotero Que va a través de culturas Y de pueblos Y demás Y un buen remate A lo Pou Sí Sí O sea Ese es el gran Borges Es un gran alumno De la forma del cuento De Pou Claro Exactamente Ese es el Borges Que a mí me impactó Cuando leí cuentos Cuando pasé a los poemas Me di cuenta De que no había mucho De lo que había encontrado En los cuentos Y eso Me mantuvo Como Un poco alejado Hasta que finalmente Terminé entendiendo Que el problema grave De Borges Es que no tenía corazón Claro Es eso Estábamos hablando Un poco de eso antes Cuando decíamos Que el verdadero amor De Borges Eran los libros Él no era un tipo Que tuviera calle No le pedíamos Que tenga Es un tipo La persona Que pasó Prácticamente toda su vida Dentro de una biblioteca La única mujer que tuvo Con la que vivió Digamos No me acuerdo A los 67 Elsa Y después María Codama Bueno Dijo que lo dejaba Porque vivía en otro planeta Algo muy parecido A lo que se dijo De Blake Yo los invito A que lean Que veamos una lista De los libros Que sabemos Que leyó Borges Y ocupan bibliotecas enteras Es una locura Ahora vayamos A los libros Que epitamizan Los amores de Borges Vas a ver Que te entran En un volumen Y te sobra Hay muchas páginas En blanco O sea El tipo Podría haber vivido más Esa es la realidad Vivido más En el sentido De estar más en contacto Con las cosas Que amaba Ni hablar De las mujeres O sea Los chistes Con el Digamos La potencia sexual De Borges Son antiquísimos Y A ver Yo tengo una anécdota Sola con Borges De haberlo conocido Brevemente De pasar Mirá vos Ahí tenés El tipo Daba una Pequeña charla Yo estaba con un profesor De literatura Hispanoamericana Y argentina En la facultad Se llamaba Camburso Campo Poeta Él y demás ¿No? Bueno Logró traerlo a Borges Vino con María Kodama Prendía la mano Como si fue un lorito ¿No? Y habló Habló durante una Habló no Balbuceó durante una hora Cosas que Eran Eran de un aburrimiento Abismal Pero que Acá viene lo bueno En un momento dado Había como que Algo le hacía una chispa Y tiraba una genialidad Que te dejaba Claro Pero totalmente atónito O sea Un comentario así tipo Mirá Mirá esto En el medio de la nada Aparecía eso Bueno Termina la conferencia Los novios saludan En el atrio Como quien dice Y En ese momento Yo iba por el pasillo Con un amigo mío De facultad Compañero Que se yo Que era un tipo Muy morrido Y cuando pasa Por al lado Estira un poco El cuello Y le dice A María Kodama ¿Qué pasó? ¿Yo no te digo Para conseguir un Lennon? Claro Ante semejante Observación Era difícil Mantener la compostura La juventud No es proclive Tampoco a la compostura Entonces Nos encontramos Con eso Pero Habla a las claras De Digamos De lo poco Que Borges Significó Desde el lado Sentimental O sea De lo poco Que se conectó Fuertísimo 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 Tenemos acá Las trompadas Fuera del aire En esto Que es El sonido De la furia Con nuestro Último programa Del ciclo 2015 Aquí Seguimos Seguimos aquí En el sonido De la fe Con un regalo Personal La tarea La tarea Del arte Es esa Es transformar Después lo analizamos A Borges Como lector Y ahora Vamos a hablar Un poco Teniendo acá De más Tres escritores Que Hay cuatro También con el conductor Ah gracias Es verdad Es verdad Tiene razón Acá el señor ¿Qué hay de ¿Qué hay de Borges En ustedes? Si hay algo ¿Cómo es leer a Borges Siendo escritor? Qué bueno que es Enterarme de las cosas Que van a suceder al aire Cuando me las decís Ahora al aire Porque yo entendía Otra cosa Lo que estabas por decir Claro Esto veníamos De que aprendíamos De Borges En la escritura Y siendo escritores Además Cómo lo leen Claro Bueno Ahí bien Arrancamos la ronda Con tiempo Cinco minutos Para hablar Para gañolo Sin repetir Y sin soplar Ponete los auriculares Y ya Vamos No ya les conté Cómo lo leo O sea para mí Es como Casi una película de acción O sea leerlo Me resulta muy entretenido Muy Me resulta dinámico La síntesis que tiene Es genial Le da un ritmo La brevedad ¿Ayuda? Ayuda Sí como que no Ayuda a estar sentado Del baño Digamos Sentado del baño Borges Borges sentado del baño Así ¿Funciona? Funciona Funciona Ahora No sé si Porque Guiándome un poco Matías Por tu literatura Digamos No sé si lo viste Como algo cinematográfico No Ah Pero sabes que a mí me pasa igual No sucede lo mismo No es el ritmo De que vos veas y digas Bueno esto Se puede hacer cine No Imposible No imposible No Tiene una extracción aparte En sí No sé qué Salvo que sea una película de Godard Solo que sea una película del pensamiento Es verdad Porque todo el tiempo es el pensamiento Digamos Es conceptual Claro Entonces salvo que sea Dios al lenguaje O Alguna de esas películas Que son imágenes inconexas Con voz en off Claro Algo de Man Ray Digamos Expresionismo alemán Más bien Por ese lado O sea Es una de esas cosas Que solamente Que las ves todas de un pantallazo O sea No necesita del transcurso temporal Sino solamente ver todo en una pantalla Para pasarlo a cine Digamos La película donde está Conrad Bate Viste Que siempre pone esas caras así Únicas Que parecen de fotografía Más que de cine Bueno Esa es más o menos la idea También Como decía él El tema del pensamiento Va por un lado Hasta predecible Si uno quiere Pero con la síntesis El tipo hace que a uno le parezca algo grandioso Bueno Que tiene que ver con el estilo de él Con el estilo Sí, sí, sí A ver El estilo de Borges Lo que tiene de particular No es algo realmente complicado Escribir como Borges A ver si nos entendemos Escribir con la genialidad de Borges Es una cosa Ah, ahí Bien, bien, bien Escribir como Borges A la manera de Claro A la manera de Borges ¿Qué es lo que tenés que hacer? Encontrar un sustantivo Y un adjetivo Que riñan entre sí Esa es la idea Mira, no que sean unos Simoron Pero sí que riñan entre sí Que no estén adecuadamente ensamblados Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a examinar lo que Borges hace En realidad ya está prefigurado Porque lo leíste en Quevedo Si leíste atentamente Quevedo Iba a decir justamente eso Está en Shakespeare Claro Y el conceptismo de Quevedo Que tenía un montón de intríngules En la parte de la poesía Borges lo extrapola para el cuento Y en el cuento queda genial Porque justamente tiene ese sabor a Pou Tan particular Que lo hace sintético Entonces, escribir como Borges No es complicado en sí mismo Lo que hay que tener es Las ideas de Borges Y la capacidad de Borges De decir pocas palabras Y de cruzar, ¿no? Y de los cruces Por esto que decís vos Del sustantivo y del adjetivo Que por separado son cotidianos O son de lo que él llamaba Como una lengua que pudiera ser Escuchada y reconocida Decía no puedo usar tal palabra Porque esa palabra no sería reconocida Pero es el cruce, ¿no? Sí, pero Cuando es el encuentro entre dos cosas Que no se habían encontrado, digamos Exactamente, muy bueno eso Salvo que lo que no usa nunca el tipo Es la diferencia de registros O sea, no te va a poner un registro oculto Y un registro popular Para que se crucen entre sí Que es lo que haría un Fontana Rosa Claro, claro No sé Exactamente, sí, sí Pero sí utiliza Un choque de cadencias Totalmente inesperado O sea, dos palabras Que probablemente nunca se encontraron En la lengua En Borges se encuentran Y el hallazgo está ahí En Quevedo también, obviamente Se encuentra, ¿no? Claro, claro, claro Quevedo igual tiene una maldad Mucho más grande En la escritura, por lo menos Quevedo vivió Claro No, no, no No se puede comparar O sea, Quevedo sufrió El embate de un tiempo Absolutamente increíble Que fue el siglo de oro español Claro Que por suerte No se va a volver a dar nunca más Porque fue Fue una encrucijada histórica Verdaderamente aterradora Cuando Que empezó cuando Un emperador alemán Tomó posesión De España Y fundó Madrid En el centro de Madrid O sea, que ya empezó De una manera Catastrófica Claro Entonces, cuando los escritores Que salieron de aquel siglo De oro impensable Totalmente Abordaron la literatura La abordaron Desde el extrañamiento Y eso los hizo grandes ¿Qué está pasando acá? Por eso Un Góngora Un Quevedo El mismo Cervantes Estaba completamente loco Por decir A ver, un tipo Que estuvo años Prisionero En una cárcel islámica Evidentemente Tiene que terminar loco O sea No te puede Pasar otra cosa Terminás escribiendo El Quijote Obviamente Pero más allá de eso Lo cierto es que Encararon Los tipos del siglo de oro El lenguaje Desde un lado Que nadie había visto Hasta el momento Y aún así Estaban convencidos De que seguía la tradición Que era lo loco Ahí radicaba su locura Claro, totalmente Y Borges Simplemente saca La espuma intelectual De eso Y se la apropia Con muchísimo tino Muchísimo ojo Y muchísima elegancia Hay que admitir Y subrayar Y también Para reafirmar Lo que decís Lo que se lleva Es ese modo De operar con la tradición Claro Porque si algo va a hacer Borges a partir de eso Es hacer cualquier cosa Y decir Esto es Evaristo Carriego Totalmente Totalmente Esto es más Edoño Fernández Este es el linaje En el que me inscribo Y no estás haciendo nada O si claramente Puedes entablar Hacer relaciones Punto de contacto Pero de renovar la tradición E inscribirse Él mismo En una tradición Que inventa él Bueno Es que justamente La ficción Está en eso O sea El tipo hace ficción De la ficción Y cuando todo está terminado Y entregado Y acabado No te lo entrega Como una ficción más Sino como una ficción De la ficción Al mismo tiempo Por eso tenés un cuento Como Pierre Menard Autor del Quijote Que te puede contar Lo que sea Pero como literatura Es vomitiva Claro Digamos Algunos invitados No estarían de acuerdo Hablo a título propio Por supuesto A ver A mí Por eso digo Los cuentos que a mí me fascinaron Me engancharon de Borges Son aquellos que De alguna manera Parten de un hecho Pequeñísimo Y crean una constelación A partir de eso Una constelación fija No en movimiento La biblioteca de Babel Te pido el argumento No hay argumento Es una foto De alguna manera Tuve un problema Y les voy a preguntar A ver si ahora Si ustedes recuerdan Ese cuento específico Y qué les pareció Yo dando el taller Me encuentro Porque claro Uno tiene que tener Una introducción Una introducción en un cuento O un conflicto Tiene que haber Una resolución de este conflicto Y leo bajo esos tipos Especies de preceptos Leo Funes el Memorioso ¿Cuál es el conflicto De Funes el Memorioso? La puta madre Mala memoria ¿Es la memoria? No, es la mala memoria Es la mala memoria Claro Porque vos vas No sé si te acordás Matías Llega un momento Donde A ver La trama ¿Quién es el personaje? Este tipo que va Y lleva estos libros Y conoce A este Funes Que tiene un accidente Para mí le pasa una CV Y en realidad Tiene un problema neuronal Funes tiene un problema neuronal Que no puede identificar Las cosas Que no sean Generales Que no puede pensar Las cosas generales Sino que las piensa Únicas Y las ve diferentes Hay un problema De percepción neuronal Para mí Acordate cuando el tipo Dice que él recuerda Ve un árbol Y recuerda Todos los movimientos De las hojas Es la peor memoria posible Porque no hay nada Relevante En lo que recuerda Lo que pierde Es la manera De diferenciar Lo relevante De lo que no lo es En la memoria De Shakespeare Que es uno de los Pocos textos póstumos Está esa idea Trabajada Un hombre Un guerrero No sé qué A través de un conjuro Lo ofrecen La memoria De Shakespeare Y la memoria De Shakespeare Está llena De banalidades De restos O sea No recuerda Shakespeare Cuando escribió Romeo y Julieta Sino que recuerda Una vela De su infancia Y son las banalidades De Shakespeare Imaginate las banalidades De Borges Podés escribir Libros enteros Yo lo he escuchado Decir pelotudeces Antes cuando ¿Te acuerdas Que hubo una época En que descubrieron A Borges Entonces le arrimaban Un micrófono Para que el tipo Hablara Y el tipo Era una máquina De decir pavadas Es más Me acuerdo De una Entrevista Con César Luis Menotti Y que los habían Junto Son mis dos héroes Un poco Con lo que vas a decir Pero los ponen Juntos a hablar Y Borges Le termina Diciendo a Menotti El cual se ríe En esa entrevista Es mucho decir Que dice Usted mijo Póngame una ficha Como la vitrola Y yo sigo hablando Y yo creo que Menotti Lo que hubiera querido Era suicidarse Probablemente Porque más allá De que Borges Es un talento Muy particular Y todo Yo tengo los testimonios De profesores míos Que lo conocieron Como profesor A Borges Y era un embole Dando clase Pero marca cañón Justamente Te voy a mostrar El libro Borges profesor Un libro que tengo acá Con sus clases No, no, no Yo leí varias de estas Creo que llegué a la 16 Por ahí En algún momento Me bajé Llegué a la Samuel Johnson Por acá Me bajé en Puente Saber Después de tu casa Me parece que no llegué a la 16 Tengo malas noticias Llegué a la 13 Por ahí Pero claro El desgrabado Es mucho más interesante Porque no está el balbuceo Claro Sí, pero digamos A ver Lo digo como alguien Que defiende La obra borgiana Como decía Matías Al principio De forma fundamentalista Pero eso es verdad Hay algo del balbuceo Del chiste que hacíamos En el corte Cuando le patina La hembrella A Maradona Pero pará El balbuceo de Borges No sería tan molesto Si no fuera por el erratismo Porque el tipo es errático No me molesta el erratismo No, no Me molesta Yo me acuerdo Quiero que arranque Claro En esta conferencia El tipo empezaba Hablando de Samuel Pepi Después se iba a Strindberg De ahí saltaba Imagínate Se le da en la cátedra Está buenísimo La digresión Está buenísima Si te integra Pero si vos te quedás afuera No está divertida Está buena Yo le cuento una anécdota Que está en un cuento De Juan Guinote El escritor Perdón Juan Pero no me voy a guardar El nombre del cuento Y él cuenta Cuando el padre Es chiquito El padre lo lleva A ver una charla Como la que estuviste vos De Borges Y la genialidad Que tiene el cuento Es de rescatar Un momento de la charla En la que le Le preguntan a Borges Que quiso decir No sé Con qué cuento Ya no me acuerdo El cuento está Y él le responde A la mujer Que lo está entrevistando No me acuerdo Y suena genial Eso Pero a lo mejor lo dijo Le salió de casualidad Y uno lo ve Como una genialidad Hay un mecanismo En lógica Que se llama Sesgo de personalidad Que es que Cuando vos estás viendo A una personalidad Muy relevante Que de antemano sabés Tendés a festejarle Prácticamente todo Por eso por ejemplo Te pasa todo el tiempo A ver Pasa todo el tiempo Te invito a que escuches A que trates de recordar Cómo veían Los discursos de Macri Antes de ser presidente electo Y cómo los escuchás ahora O sea Ahora tendés a escuchar Porque parece ser importante Escuchar eso Y entonces le das Otra relevancia A las cosas Olvidémonos de la política Que no nos lleva Ninguna parte En este momento Pero quiero decir Ese sesgo Se produce efectivamente Entonces vos escuchabas A Borges Y yo tengo Conocidos Que eran alumnos De Borges Y que Hablan de Borges Y empiezan a poner Los ojos en blanco Y a flotar Y qué sé yo Digo Pero yo tengo Entendido Que Borges Era muy aburrido Dando clase No Cómo vas a decir eso A ver Pero el hecho De que tardara Cinco minutos En decir una palabra Es importante Bueno Pero eso Claro Es una analogía Similar al llamado Temor reverencial O sea Vos te acordás De tu jefe A los 20 años Y del miedo Que le tenías A tu jefe Y hoy lo ves Y lo matás a trompada En la calle Y hay otras cosas Que tienen que ver Con la institucionalización De la palabra O sea Borges hablaba Y decía cosas En una época Que analizadas Hoy en día Y sin pasiones De por medio Bueno Te volvés loco Decís No mirá Que me vas a decir La defensa A ultranza Del versolibrismo Por ejemplo Es algo que A mí me pareció Espantosa En aquel día Pero ahora Mucho tiempo después Me parece peor Todavía Porque Digamos En aquel momento Lo podía entender Porque ellos Lo veían Como algo nuevo Decían que la policía Tenía que poner Los pantalones largos Etcétera Pero es impensable O sea Prácticamente Todo lo que hizo El versolibrismo Fue basura Bueno Con mi respeto Para Pablo Neruda Que algunas Algunas A eso Lo respetamos Pará Pará Pablo Neruda Quería defender Pero pará Ese no El versolibro es una basura Y vas a rescatar a Neruda No lo digo No lo No te vamos a dejar No Mi intención No es rescatar a Neruda Repito No Escuchame El tema es el siguiente Neruda A pesar de hacer poesía Muy mediocre Logró llegar A la solterona De 40 años Que nunca tuvo un amor Eso es importante Pensé que había sido Arjona ese Es que es exactamente El punto A ver Si vos me haces Gente Neruda y Arjona Yo me quedo con Arjona Yo también ¿Sabés por qué? Porque recuerdo Más versos de Arjona Que de Neruda De hecho Y es así Y tengo Y tengo Este Un argumento a favor De Arjona Que es imbatible A ver O sea Si están preparados Tiramos esto Y nos vamos Y nos vamos al próximo tema A ver Gané una discusión Con un queridísimo amigo Que cuando se pelearon Fito Páez y Arjona ¿Se acuerdan? Sí Bueno Que Fito Páez Como poeta Era superior Y qué sé yo Y digo Mirá vos Tu reputación Son las últimas Seis letras Perdón Tus primeras seis letras ¿No? Eso No reputa Claro Reputación Las primeras seis letras Tu reputación El verso concreto Es tu reputación Son las primeras seis letras ¿No? Ok Yo tengo la siguiente pregunta Desde Alfonso X El Sabio Hasta acá Tenemos una punta De siglos Nunca hubo Un hallazgo lingüístico Como ese En lengua castellana De manera que sí Este Para mí es el mejor De todos Podés hacer cualquier cosa Con un lector Menos aburrirlo En el sonido y la furia Aplicamos lo mismo Para nuestros oyentes Seguimos aquí en el sonido y la furia Ya estamos cerrando el especial Borges Hemos hablado mucho Sí, sí, han volado un par de botellas Aquí, sí, sí, se han volado un par de botellas Se han batido a duelo Sí, sí Y ahora directamente para el cierre Agarrate Vamos a Ya Dolina decía que para él era el mejor El mejor de todos Así A nuestros invitados Vamos a pedirles que den su parecer Si lo consideran mejor o no Y a su vez Queríamos cerrar charlando con la literatura Ahora sí Post Borges Y es Algunas ramas dicen que es Saer La continuación de Borges Y que Puig es un emergente Contra Borges Pero bueno Lo tiro acá Tiro esos nombres Saer, Puig, Borges Taraza Taraza ¿Qué quedó después? Cinco minutos Dos minutos tenés Leonardo Bien Voy a arrancar por Por ese lado Por los efectos Digamos Post Borges Suena raro El post-Borgismo Yo soy muy Soy también Como decía Matías al principio Muy fundamentalista Creo que después de Borges No se puede escribir De otra manera Que no sea En contra A favor Pero siempre teniendo a Borges Como referencia Me parece que Que no es una idea mía igual Pero me parece que La literatura de Saer De Puig De Walsh De Piglia De Aira Por nombrar cuatro o cinco Son Todas literaturas Muy diferentes entre ellas Que dialogan De ciertas maneras De maneras muy distintas Digamos Saer con cierta Grave radicalidad Por un lado Aira tomando otras cosas Piglia es el más evidente Digamos De lo que toma Walsh también Digamos Pero me parece que Que en todos los casos Hay Hay una Hay un diálogo Con Borges Es una idea Que alguna vez Le escuché decir A Alan Paul Que decía El factor Borges Que es el título Del libro Que le puse Al ensayo A partir de Borges En toda la literatura Argentina Hay un factor Borges Hay un signo O hay algún tipo De condición Que entra en diálogo O entra en interacción Ya sea para rechazarla Para anularla Para ir a contrapelo O para continuarla Para radicalizarla Para renovarla En los mismos efectos De tradición En los cuales Borges Solió operar Perfecto Su palabra Mirá que ordenados Que estamos ahora César Fuentes Rodríguez A ver Su minuto No quiero imponerles Mi ignorancia Pero Todos los autores Que mencionaron Para mí Tienen una Adolecen de un problema Muy grave Que es que No me tientan A leerlos Ajá Y creo que Borges Le ha hecho mucho daño A la literatura argentina Por ese lado Porque justamente Ha creado un montón De autores Que van a la saga De una suerte De tradición Borgeana Que a nadie le importa Los autores Que más enganchados Claro Este Los autores Que más me engancharon A mí Post Borges Justamente Eran Borgeanos Por defecto Uno de ellos Era Dolina Que Crónicas del Ángel Gris Justamente Claro Acá Leonardo Zamateras Está buscando Galletitas de agua Para cortarse las pedas No conseguir una escritura Dolina Si vamos a hablar De literatura Si no hablamos De Asís De Fontana Rosa De Chachey Es la idea Esos son los grandes Entonces no vamos a hablar De literatura Esos son los grandes Esos son los que han Redescubierto La literatura argentina Y yo creo que En el futuro La gente no va a hablar Ni de Pidia Ni de Zay Ni de toda esta gente Con pretensiones Académicas Sino de aquellos Que los hicieron reír Porque ese es el punto Después de Borges Se acabó el humor No hay gracia Pero Hablá por favor Tranquilo Tranquilo Dijerilo Dale un vasito de agua Soltame que lo reviento Además del sexo Creo que algo ausente Es el humor también Claro La literatura de Borges No El humor de Borges No El humor de Borges Existe Lo que pasa Que el chiste Lo entiende él Claro O sea Es válido Es un humor privado Personal Librario En el sentido De que Te remite a libros Que existieron O que no existieron Pero el chiste está ahí Humor para bibliotecarios A ver Es imposible Que alguien sea muy inteligente Y no tenga un sentido del humor Tenés el ejemplo de Sartre Por ejemplo Pero En el caso particular De Borges No es un humor contagioso Que te invite a participar Y estos autores Que mencionaban recién Tienen ese mismo defecto No te invitan a participar De la lectura Bueno Aira es un caso aparte Vamos a admitir Claro Claro Pero en general Es el tema ¿Cuáles fueron los grandes autores Después de Borges? Dolina y Fontana Rosa Llegaron a la gente Que es lo importante O sea Llegaron a la gente Y es más Llegaron Llegaron Desde un lado Igualmente culto Que el de Borges Aunque no parezca Es decir La literatura de Fontana Rosa Y la literatura de Dolina Hacen referencias literarias Muy profundas Como las que haría Borges Solo que vienen Con un enraizamiento Popular distinto Te admito Que Dolina y Fontana Rosa Pueden estar más conectados Con Marechal Incluso Sí Pero eso es otra cosa El tema Es que el academicismo No nos hace bien nunca Salvo que hablemos de Racing Matías Fragagnolo Tus minutos Para cerrar Literatura post-Borgiana Voy a tener una síntesis Tiré un chiste de Corona Una dialéctica voy a hacer No Yo el que encontré Este Como una especie De continuador Porque por ahí es una locura mía Nada más Pero yo no puedo hacer Otra cosa más que asociarlo Quizá considero que Borges Es el mejor Y el que le sigue Es este Eso es Valor Lamborghini Creo que Yéndose por el lado De la chanchada Jugó con las palabras De una manera muy Muy similar A como lo hizo Borges Este Y De alguna manera Cordobés ¿No? ¿Eh? Cordobés es Lamborghini Me perdí No, no Ah, no, no Me confundo con otro Perdóname Pero de alguna manera Si es como dice también César Que es un tipo Que yo soy fanático Pero no invita a leer tampoco ¿No? Lamborghini Es muy difícil de leerlo Este Esa es la continuación Que yo Que yo encontré Bien Perfecto Perfecto Matías Pertini Sí Tu turno de decir No sé No sé tampoco No sé si es el que más me ha gustado Pero sí Ha sido siempre un desafío Leerlo Y también uno A ver Lo lee Porque siendo argentino Más Sobre todo Es como el autor a leer ¿No? Siempre te lo implican Y ya te lo presentan Como el que está por encima Sí Entonces ya uno accede Así a la lectura de Borges Desde ya que Sí Para mí está también Ahí en el podio seguro Por supuesto Pero Yo de los autores Que le han seguido Sí También entraría Creo que es como decía Leo Al principio Porque sí marca la cancha Después de él ¿No? Y a favor o en contra Siempre está presente Entonces ¿No es raro un autor Que marque la cancha Y no tenga novelas? Claro Eso es raro Bueno Piglia decía Que esa era justamente Una de las razones Porque no era en el novel Porque no tenía una Sí A ver Bueno eso decía él No lo digo yo Sí El que se quedó caliente Con el novel Fue Borges Digamos En sí mismo Porque la academia Se lo dio La plata La iba a disfrutar ella Claro Mirá Yo invertí en vos Toda esta Claro Como dijo un amuno Cuando vino acá Un palo verde Un palo verde ¿Quién más quiere? Claro Clauseré mis genitales Por vos Y vos mirá Lo que me estás ofreciendo A cambio Claro Es terrible Perfecto Bueno Creo que vamos a hacer Una limpieza de aire Y vamos a ir al próximo bloque Con el que vamos a ir cerrando Tranquilos Vamos a ir Nada Dando final A este programa Y a este Y bueno Vamos acá En el sonido de la furia El último programa Nos quedan minutos Nada más Y Vamos a ir haciendo Un poquito de agenda De relax ¿Sí? De saludarnos entre todos La camaradería Por sobre todo Mati ¿Qué tenés tú? Vamos Con los eventos ¿Querés? Dale Vamos con la agenda Mañana jueves A las seis y media De la tarde Va a presentarse El libro Estela La biografía de Estela De Carlotto Escrito por Javier Folco El evento El evento tendrá lugar En la terraza De la ballena azul Del centro cultural Kirchner El CCK El CCK En Sarmiento 150 151 Y van a estar También periodistas Como Milena Heinrich Y Constanza Brunet Que moderarán la mesa La entrada Es libre Y gratuita Así es Y un poco después Media hora Nada más En la Escuela Freudiana De Buenos Aires Uno de nuestros invitados De hoy Justamente Que estábamos hablando César Fuentes Rodríguez Va a presentar Su libro La hinchada caballerosa Por editorial Muerden Muertos ¿Podemos dar un aplauso Porque lo tenemos acá? Sí Y vamos Recién salidito César ¿Querés contarlo vos? Sí A ver Mañana Vas a presentar el libro Libro de cuentos Personalidades Sorpresas Alegría Bueno El prólogo De Luis Alexis Leiva Acá Acá Y la oportunidad De presentar El primer libro De cuentos Que en realidad Es una selección De los muchos Que he escrito Y que no he publicado Sí La verdad Que hay una Selección bastante importante Porque son Bastante Raros entre sí Sí Y ahí los Diferentes estilos Diferentes tópicos Diferentes tonos También Sí Sí Totalmente Pero la idea Es que Tengan Digamos Un cierto impacto Como cuento O sea Que no sean meros relatos Descolgados Sino que sean cuentos Definitivamente Sí Cuentos que te ponen Bastante incómodo Que te van llevando Por ambientes Muy interesantes Pero aristotélico Hasta el final Principio Medio Y fin Y no te preocupes Que va por ese lado Si la última frase No te sorprende Te devolvemos el dinero Así A lo Pou Bien Bien Duro Y por último Este sábado A las 5 de la tarde Se va a presentar De La suerte del campeón Cuentos de fútbol De San Bayoni San Bayoni San Bayoni Mirá Me sorprendo Esto es en el auditorio Jorge Luis Borges Justamente De la biblioteca nacional No sé si Borges Hubiera ido a la presentación De San Bayoni Pero bueno Pone Yo creo que no Iba donde lo llevaba Realmente Realmente No hubiera ido Porque no pudo dejar la paja Sí Ubicado en Agüero 2502 Agüero y Las Heras Es en el barrio de Recoleta Con la presencia De Diego Sánchez Constancia Brunet Directora de Marea Editorial No quieren creer Pero lo toman en serio Tiene varios libros de cuento San Bayoni El autor del libro Va a interpretar Y Larry de Clay también Larry de Clay también Viene Viene completa la jornada Porque además Va a estar interpretando Algunos de sus temas Más conocidos Y una canción inédita Sobre fútbol Para homenajear Al público presente Ahí estamos Bien Vieron Vamos Todas las notas Podemos hacer Todas las notas Leonardo Impresiones Palabras de despedida Lo que quieras decir No Como siempre es un gusto Estar acá Con ustedes Haber conocido también a César Y a Matías Que no los conocía Para hablar un poco De libros De literatura De lectura Que es lo que nos gusta Que es lo que hacemos Casi todo el tiempo Así que Está Más que bienvenida Siempre la charla Y la discusión Y poder Compartir experiencias De lectura Así que Gracias por la invitación Y Cuando quiera Nos veremos pronto César Bueno Sencillamente Agradecerte La presencia Aquí Y también El prólogo Y la presencia Mañana Como moderador Llamémosle de alguna manera Bueno no sé lo que vamos a hacer Si quiero Llega el momento Para lo de la hinchada Caballerosa Y bueno Siempre un placer Hablar de Borges Es un tipo Que es muy fácil Escarnecer Y hacer chistes Y demás Siempre Algunos Insisten con la parte De la visión Y todo Pero yo Me conformo Con lo que ha escrito Para sacarle el cuero Matías Bueno Un gusto Haber conocido a los chicos La verdad Que no los conocía Y yo voy a estar El día viernes En Mar del Plata En el Festival El Sabache A las 11 de la mañana Hay una charla Debate Sobre novela negra Tenía Y a las 7 y media De la tarde Esto es en el Centro Cultural Soriano A las 7 y media De la tarde Presentamos con Martín Sancia Y Ezequiel de Lutri Nuestras últimas Tres novelas Qué grande Martín El Brujo Y Alambre de Pugas Perfecto Perfecto Acaba de llegar Un mensaje De Gustavo Bodoy Que nos está mandando También una anécdota De Espineta Cuando ha conocido A Borges Así que después La vamos a estar subiendo A la página Dale Por favor Por favor Así que Mati Tus palabras Tus palabras De despedida Y Sí Digamos que esto No es un punto final Del Sonido de la Furia Sino que van a seguir Dos puntos suspensivos más Porque vamos a volver Un punto por cada mes Más o menos Sí Más o menos Cada mes va a ser un punto Para convertirlo en suspensivo Y que todo esto Siga Y bueno Con ganas Aunque se va a hacer largo Pero vamos a estar Haciendo cosas Ahí está Vamos a estar preparando Cositas para todos Paula Yana Te agradezco mucho Por la producción Te agradecemos No hubiéramos sido nada Sin ti Vamos a decirlo así Missis Lu Nuestra querida operadora Nuestra manota Del lugar Le agradecemos también Un montón La verdad que es uno De los mejores programas Que he hecho En mi vida Porque me he dado El lujo De hablar de todas Estas imbecilidades Estas bardeadas Estas bardeadas Y nerdeadas También Porque hacer chistes De literatura Es muy de nerde Porque nos reamos De estas cosas Y traer a toda la gente Que quiero Sin ustedes allá Nosotros acá igual Y traer a toda la gente Que admiro Y que quiero A la vez Acá el programa Les agradezco mucho Y les damos El mismo consejo De siempre Ahora va a ser Hasta en realidad Hasta marzo Así que en este verano Por favor Por favor Lean mucho Escuchen mucha música Y si se animan Por fin Escriban